... Esta actividad se integra en el módulo de inserción sociolaboral... ...de todas formas, de manera transversal... ...nosotros utilizamos este tipo de dinámicas... ...en diferentes módulos, o sea que no tiene que estar asociado en sí... ...a un módulo en concreto... ...aparte de lo que es la materia en sí de cada módulo... ...aprenden de manera práctica... ...todo lo relacionado con la teoría... ...o sea intentamos trasladar la teoría a la práctica... ...vamos a visitar diferentes entidades... ...vienen también usuarios y usuarias de otras entidades aquí... ...donde hacemos estas actividades prácticas... ...por ejemplo la semana que viene... ...vienen unos usuarios de la entidad Habain... ...y vamos a hacer unas entrevistas sociolaborales... ...en el módulo de inserción... ...el alumnado de CESUR suele complementar su formación... ...con diferentes cursos específicos... ...tanto relacionados con la integración social... ...como otros transversales como pueden ser... ...de voluntariado que hace precisamente un par de semanas... ...una de las entidades con las que trabajamos... ...y hacemos prácticas con ellos... ...pues vino aquí a impartir un curso de voluntariado. ...la actividad que estamos realizando es sobre musicoterapia... ...en el que trabajamos las habilidades sociales con los compañeros... ...y pues mejoramos la relación entre nosotros. Lo que a mí me está gustando en mi ciclo... ...aparte de la experiencia profesional y educativa que estoy adquiriendo... ...es pues la oportunidad que tengo laboralmente cuando termine el ciclo. Decidí hacer este ciclo porque siempre ha sido mi sueño... ...trabajar en el mundo de lo social... ...y aparte pues tengo mucha vocación por este sector. Lo que a mí me gusta de CESUR es la formación FP Dual que ofrece... ...ya que gracias a eso las personas que posteriormente... ...queremos priorizar el trabajo antes que el estudio... ...pues nos dan esa oportunidad. Pues la verdad es que integración social tiene muchas salidas... ...porque al tener un perfil de colectivo tan amplio... ...hay tantas personas por desgracia en exclusión social... ...que ellos pueden trabajar en diferentes entidades que se dediquen a esto... ...por ejemplo entidades relacionadas con la violencia de género... ...con menores, en los colegios tanto públicos como privados... ...pueden trabajar de PETIP, de personal técnico en integración social... ...que tiene mucha salida... ...también con personas migrantes, con jóvenes... ...la verdad es que tiene bastante salida y muchos de ellos incluso... ...se suelen quedar tras las prácticas trabajando en estas entidades. ¡Gracias!